Parece que no tendríamos nada de constitución. El lunes se comienzan a votar las miles de enmiendas que el Consejo Constitucional le pone al texto que redactó el Comité de Expertos. Yo lo habría dejado ahí. El Comité de Expertos lo habría hecho público y habría hecho el plebiscito, no ese texto. Con las enmiendas que le van a agregar ahora, sobre todo que los republicanos... Claro, el PC republicano dice que el Partido Comunista ya se bajó y no solo eso, sino que está haciendo campaña por el... Ya no es rechazo. ...en contra. Claro, ahora es en contra. Acuérdense que el plebiscito del 17 de diciembre, de este proceso constitucional, plebiscito de salida... Las alternativas son... A favor, en contra. No hay más. No es ni sí ni no, ni apruebo o rechazo. Pero usted no te digo que los republicanos están poniendo la condición de que si esto no se aprueba o si es rechazado, no haya otro intento de hacer una nueva carta fundamental. Pero sí, perdona, pero esto también lo dijo el propio presidente Boric. Sí, pues ya no... Lo que pasa es que el PC, como digo yo, o más bien republicanos, acusa al PC que está llamando a votar en contra y no solo eso, sino que además se bajó del proceso. ¿Ok? El Partido Comunista dice que eso no es así. Sea como sea, yo vengo con una encuesta, con un dato de una encuesta. Sí, puede ser. De data influye. Sí. A propósito del tema constitucional, si me pueden ayudar, por favor. Tienen el 62% de la posibilidad de ser en contra. Claro. A más de dos meses del trabajo del Consejo Constitucional que presentará una propuesta de nueva constitución, acuérdense que es el 17 de diciembre, ¿cuán informado o desinformado está usted en el desarrollo del nuevo proceso constitucional? Listo. 38% desinformado. 32% informado. Vamos con la siguiente gráfica, por favor. Ya, pero te salen, sumando los dos te da 58% desinformado y muy desinformado. Y muy desinformado. 58% no tiene idea. Considerando los bordes constitucionales, el trabajo realizado por el Comité de Expertos, lo que yo decía, ¿te acuerdas del texto original? Que le presentaron al Consejo una vez que fue el... Que no estaba malo. Claro. Y el funcionamiento del Consejo Constitucional, su predisposición electoral, ¿hoy está más a favor o en contra de lo que surja de ese proceso? Hay que esperar que sale de ahí 44%, más en contra un 34%, más a favor un 11%. Pero este, bueno, él no sé nada, no sé nada aún. O no me interesa. Es el 4%. Ojo que esto es muy importante, porque hay que decir que el Comité de Expertos fue un grupo designado por el Congreso. Y para hacerlo, para hacer la corta, ya que está la Josa en el switch y no me reta, no me rete. Y además, porque tiene que ver con un lenguaje chileno, era mitimota. O sea, las fuerzas estaban divididas, ¿ok? Porque tiene que ver con la representación parlamentaria. No así el Consejo, que es mayoría republicana. Recordemos que el republicano tiene 23 consejeros, 16 de Chile Vamos, o sea, la UDI, RN y Biópolis. Y 11 del oficialismo. Quiero que pongan atención respecto a la siguiente carta, cuando usted que era señora directora. Y quiero que pongan atención en quienes firman esa carta. Una alternativa a la inestabilidad. Trabajemos por un texto constitucional consensuado. Dice, un nuevo fracaso constitucional sería una farra histórica. ¿En qué momento dejó ser importante el desafío constitucional? Nuestro país exige un marco legal estable, que sea compartido por todos los sectores democráticos. Si mantenemos las cosas tal como están, quien llega al gobierno se verá enfrentado a una situación altamente compleja. A lo largo de la historia hemos sido testigos de momentos de trascendencia y desafíos sin precedentes. ¿Quién firma esta carta, Pollo? Ahí veo a Bárbara Rebolledo, algunos... Claudio Alvarado, UDI, exministro. Jaime Beloglio, UDI, exministro. Ignacio Briones, Evópolis, exministro. Hernán Larraín, Hernán Larraín Mate. Hernán Larraín Mate, Evópolis. María José Nudón, Juan José Obach, Isabel Pla, UDI. Gonzalo Ramírez, jefe de bancada de diputados de la UDI. Bárbara Rebolledo, que fue convencional constituyente por el cupo de Evópolis. María José Saldívar, ex subsecretaria del gobierno de Piñera. ¿Qué quiero decir con esto, Pollo? Que acá estamos en una situación bien curiosa. Porque quienes firman esa carta son gente de derecha, de la derecha tradicional. Pero que marcan un punto respecto al Consejo Constitucional actual, donde republicanos y ellos son mayoría. Pero se desligan de eso. Y se están jugando por el texto consensuado del Comité de Expertos. ¿Se entiende, no? Y yo suscribo. Cáchate. No, no, no. Yo estoy poniendo antecedentes respecto de cómo las fuerzas opositoras al gobierno se están moviendo. Los propios republicanos ya se están dando cuenta que van a votar en contra. Y por ellos mismos están diciendo que no va a haber otra oportunidad. Que es con la manera de decir, esta es la última, porque no va a haber otra. Pero ellos mismos se dan cuenta. Hay otra encuesta que arrojaba que el encontro hoy día estaba cercano al 60%. De gente que no la va a querer porque lo que ha trascendido... Es lo que acaba de mostrar la encuesta. Lo que ha trascendido es que además tiene cosas que retroceden, sobre todo en derechos femeninos. Entonces, ahí esa cuestión es muy sencilla. Pollo, yo quiero decir algo. Lo que estamos viviendo hoy por el proceso constitucional es exactamente lo mismo que se vivió en el proceso anterior. Solo que la energía política se movió. Quien era minoría en el proceso constitucional anterior era la derecha. Desde un principio se bajó. Y ahora, quien es minoría en este proceso es la izquierda. Y también se está bajando. Quien era mayoría en el proceso anterior intentó imponer. Y quien es mayoría ahora intenta imponer. ¿Qué irá a salir de esto? No sabemos. Pero yo diría que el escenario es exactamente el mismo. Las formas tal vez son distintas. Pero el escenario es exactamente igual. Salvo que la energía política cambió de un lado político al otro. Llamado de atención para los señores políticos. Cuidado, cuidado con jugar. Cuidado con apostar mal. Porque estas cosas después se pagan caro. Ya, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento para declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación. ¿Te acuerdas que lo comentamos cuando esto apareció? Por eso, algunos lo notan como un triunfo del gobierno. Del oficialismo, claro. Claro, porque en el sentido que no es censura. Lo que están planteando es tener un organismo que diga que si algo que se sostuvo y se hizo público a través de los medios de comunicación y no es real, se puede decir, perdón, según los datos y estadísticas que tenemos, eso es falso. Es como si alguien dijera, no existe el calentamiento global. No hay cambio climático. Entonces, y lo sostiene públicamente. Entonces, puede haber un organismo que diga, mira, los datos y las estadísticas y los estudios indican esto. Sí. Me cachallo, ¿no? De todas maneras, a mí no me gusta esto. Y no me gusta por una razón muy sensible. Es que son tiempos distintos. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque en Chile el Estado con el gobierno no están separados. Y cualquiera sea el gobierno que esté, lamentablemente esto es suspicado. Ahora tú me vas a decir, hay que hacer algo contra la desinformación. Por supuesto que hay que hacer algo. Pero creo, creo que no es el Estado el encargado de hacer eso. Pero si no te van a censurar, no te van a prohibir que diga salvo. Yo lo tengo claro. Pero va a tener una alternativa que te va a decir, perdón, lo que dijo esa persona o lo que publicó tal medio, no es real. Obvio. Y tener antecedentes y datos. Pero yo soy ciudadano y yo no necesito que nadie me diga a mí si es falso. Felipe, es mi responsabilidad como ciudadano. Sí, pero Felipe es un fenómeno mundial. Pero por supuesto. Pero en todas partes ha fracasado la idea de que sea el Estado quien lo controle. O más bien, no que lo controle. Te doy el punto. No es el Estado, es un organismo que se crea. ¿Del Estado? Sí, pero con personas de amplio aspecto. Pero quien lo forma es el Estado. Y el Estado tiene que ir más allá del gobierno de turno. Por eso que te digo. Es para cuidar que el ciudadano no reciba una información que no es real y que le genere una opinión pública favorable o adversa a algún movimiento. Lo que yo sí creo, y en eso sí estoy un convencido, de la responsabilidad de los medios de comunicación frente a esto. Ya, pero eso. Eso de todas maneras. Ya, pero eso. Y el ciudadano, común y corriente, tiene que tener una información veraz. Y yo creo que los estándares de los medios de comunicación, lamentablemente, hoy por hoy, han bajado. Y han bajado por distintas razones. Pero una en particular. Los medios informativos, digo. No los de comunicación, porque, digo, los informativos. ¿Por qué? Por el apuro respecto a cómo las redes sociales van bombardeando con información. Y muchas veces los medios de comunicación tradicionales se quedan con eso, lo recogen, lo suben a sus páginas y después cuando se dan cuenta que se equivocaron, dicen, perdón, pido disculpas, pero no me equivocamos. Ahí, los medios de comunicación tienen que tener una responsabilidad gigante respecto a lo que tú transformas en noticia y lo que no necesariamente es. Y ahí yo creo que los medios tienen que hacer una autocrítica. Pero creo, creo, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, el Estado no está para eso. El Estado está para otro tipo de situaciones. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. La ministra Camila Vallejo se refirió a este tema. Y tenemos su declaración. Aquí está. Hemos con esto logrado derrotar las caricaturas. Un sector de la oposición lamentablemente ha hecho afirmaciones que se sustentan hipótesis o supuestos que no se condicen en lo absoluto con el decreto que le da vida a la Comisión Asesora contra la Desinformación. Bueno, ahí está la declaración de la ministra secretaria general de Gobierno respecto a... Lo que pasa es que también va a entender que uno cree que se está probando un control de medios o una censura previa. No. No, no, yo en eso yo no... Para mí es súper... Yo lo dije acá la otra vez. Yo lo digo responsable. Yo creo que es bueno tener alguna alternativa que te presente una realidad comprobable, demostrable, con datos, con estadísticas, frente a un mundo en el cual es muy fácil manipular al público a través de informaciones que no son fehacientes, no son reales y es para manipular. Yo creo que se divide en tiempos complejos, entonces ante tiempos complejos realmente medidas extraordinarias. Pero bueno, oye, podemos hablarle de mi ley, que le están responsabilizando los saqueos de algunas zonas, hay gente que se está protegiendo, defendiendo sus almacenes con escopeta. Sí.